This race, waving your banner all over the place We will love ¿Cuál es la evolución de tu decisión, Juan Manuel? Ahí, ahí ahora vamos a ver con el doctor y vamos a ver cómo va Juan, ¿qué importante es esta fecha doble que se viene para Perú, Juan? Importante, porque son partidos importantes y la verdad que vamos a tratar de sacar lo mejor, ¿no? Y a vos con la idea de sacar estos seis puntos, ¿no? Si bien no se empezó bien, pero está esa... Sí, sí, es lo que queremos, empezar bien y... Los dos partidos ya pasaron, ahora vamos a pensar en lo que se viene Creo que te mata el carro ¿Cuál es el aspecto físico, Juan? Porque había una preocupación, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver con el doctor y veremos, ¿no? ¿Estás optimista? ¿Llegas? Yo siempre soy optimista Gracias, muchachos Gracias